Le voy a regalar un minuto nomás Todo un hostar Todo un hostar Debajo mando en mi auto por no fallar Yo sé que el vicio a veces me quiere matar La vida fina no se goza como el track Son privilegios que no se puede cambiar Yo vivo en cualquier zona Donde la vida me pone Solo se habla de dinero si alguien menciona mi nombre Yo tengo la encomienda de que el barrio salga el pobre Haciendo que el vicioso solo cobre, cobre, cobre Y no escupa pa' arriba porque en la cara le cae Y de otro bandido me toca verlo pasar Y yo sigo de pie porque no se ha caído el plan Tuyas males maldades pa' mi son creatividad Muchos parados en un juego y ni conocen Yo soy a mi barrio va a ser la mini catorce Morros con más muertos si solo tienen catorce Preguntan nadie sabe solo se habla en clave morce Muchos parados en un juego y ni conocen Yo soy a mi barrio va a ser la mini catorce Morros con más muertos si solo tienen catorce Preguntan nadie sabe solo se habla en clave morce Ahí está el minuto pa' Ya, 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 ya Gracias por ver el video.